¿Qué pasa, artistas? Soy Albert de Madrid y aquí os traigo otra noticia más, esta vez en el countdown, en la cuenta atrás de los días que faltan para Pokémon X y Pokémon Y. Después de haberme tragado el Pokémon Smash completo, puedo haber deducido que sale, después de este vídeo, una nueva forma de Mewtwo o un nuevo Pokémon que tiene que ver con Mewtwo, la verdad. ¿Mewtwo? ¿O la nueva forma de Mewtwo, la forma de velocidad extrema? Aunque parece ahí un... No, la velocidad extrema es de... qué no sé. Bueno, pues, vale. O la nueva forma de Mewtwo, probablemente, vemos ahí que puede realizar bastantes ataques. No, algunos parecen dentista. Eso parece una tercera, pero es... No se sabe. Bueno, ya lo sabremos en todas unas semanas, tendremos más noticias, no os las perdáis en este canal. Bueno, durante el programa vimos bastantes tonterías, la verdad. Sí, empezamos a ver el programa, mi hermano y yo, alrededor de las doce y media, hora española, empezó el programa. Ahí a las siete y media. Allí era a las siete y media de la madrugada, en Japón. Y nos trabamos un capítulo de Pokémon en japonés y algunas cosas que hablaron de Pip-Flop y tal. Sí, hablaron cosas de Pip-Flop, hablaron... Pusieron en japonés el capítulo, luego echaron una batalla entre ellos. Pero sí, luego un tío parecido a Hitler, pues reveló la noticia en Matsuda al tío ese y se quedaron todos flipados. Y vamos a ver un poco más de información acerca de este Pokémon, lo que tenemos. Que hace unos minutos, cuando terminó el Pokémon Smash, todo Twitter se volcó, que Sid Mew y Mewtwo fueron trending topic, no sé qué. Y bueno, en esta ocasión, en Pokémon Smash, ya lo he estado contando, se desveló un nuevo Pokémon. Y muchas personas dicen que no es una forma de Mewtwo. Que es otro Pokémon, aparte, pero que tiene una relación con Mewtwo. Sí, sí, que su relación con Mewtwo es evidente y, por tanto, tendrá que ver algo también con Mew por narices. La website oficial, es decir, la página web, no confirma la relación con ninguno de momento. Pero, si nos fijamos en la creación de Mewtwo, por parte de los humanos, este Pokémon sería para obtener uno más fuerte. Al igual que Geneset en la película, que además es un Pokémon humanizado, pues... Es un Pokémon que lo crearon los humanos, ¿no? Igual que este, la nueva forma de Mewtwo, el nuevo Pokémon, también es humano. Puede ser. Y está claro que se trata de un nuevo Pokémon. Y según la web oficial, dice que Pokémon X y Pokémon Y hace su aparición en un Pokémon recientemente descubierto. Que guarda un extraño parecido con el Pokémon legendario Mewtwo. Pues bueno. Esto es lo que dice la página web Pokémon. Y esta indefinición es buscada y no nos lo confirmarán. Más detalles, de nuevo, dentro de unas semanas. Sí. Vamos a dar nuestra opinión. Cristian de la Roja va a dar nuestra opinión. Vamos a leer luego algunos comentarios de alguna página web de algunas personas, ¿vale? Vale. Para no hacer esto tan... Primero, parece que hace ataques de variados tipos. No podemos determinar si va a tener un nuevo tipo. O si va a poder hacerse ese ataque. Eso yo lo veo muy... Eso ya sí. Lo veo de Pokémon. Eso ya es una tontería, pero... A ver, en el segundo ataque... Que vemos en la imagen... Parece que está haciendo Energibola. Eso... Lo dejo ahí. En el tercero un psicocorte. En el tercero alguno de aéreo. De tipo volador. Iba a prender un ataque de tipo volador, ¿no? En el vídeo de la película. Vendaval, creo que era. Sí. No tengo ni idea. Y después vola a sombra, parece ese. Parece... Y el último... Iré a alguna de la actividad. Creo que es Ventisca. Es Ventisca, ¿eh? Se ve en el vídeo. En el vídeo podéis verlo. Y el primero no sé cuál es. O sea... Ahora voy a dar mi opinión. Yo pensaba que... Al ver Pokémon Smash me iba a llevar más noticias. Tanto de que... Oh, se va a sacar grandes noticias. Me ha sacado un Pokémon nuevo, pues me parece muy bien. Pero podían haber hecho... Otra cosa más. Por ejemplo... Yo al principio del programa sacaron... Los iniciales... En una especie de papel... Y yo dije... Coño, van a sacar la evolución. Pues no. Simplemente pusieron algunos datos. No, nada nuevo. Esos datos ya se sabían. Datos que ya se sabían. Parecía que iban a dar la evolución. Nada. Después... Serneas y Betal. Se acargaron a los legendarios. Tampoco tienen nada nuevo. Y después a Silvio. Ya fue después cuando los... Dos protagonistas de Pokémon Smash se acercaron a la central. O donde fuera. Y ya encontraron a Matsuda que enseña el Pokémon. Pues sí, mucha conmoción. Y vamos a leer algún comentario de una página web. Una página web. De Pokémon. De Pokémon. Vamos a ver lo que tiene el... A ver. Un tío dice... Ojalá sea un aborto de Mewtwo y no la nueva forma del mismo. Otro dice... Oh, me encanta esta forma de Mewtwo. Luego... ¿Será Mewtwo 2.0 o realmente un nuevo Mewtwo? Fijo que hará falta al Mewtwo de la película o el futuro Geneset Scenny para sacarlo. Posible intento de clon del propio Mewtwo. Recordadlo con lo que hacía... Que hacía clones con la misma película. Sí, porque Mewtwo hacía dulce en todos los Pokémon. Mientras no sea una fusión de Mew Mewtwo o algo así... Mew 3. Sabía que no podía ser Mewtwo. Mew 3. Experimento fallido. Que conste que yo lo digo aquí. Fijo que se llama Mew Z. Bueno, estos son las opiniones de la Peña, de las personas. Y nada más. Yo me voy a ir despidiendo. Recuerden que podéis participar en un sorteo Pokémon. Que ahora mismo voy a subir otro vídeo. Después de este. En el que voy a sortear más otros dos Pokémon. Y... Se va a hacer... Dos Pokémon a diferentes personas. A diferentes personas, que ya lo explicaremos en el vídeo. Y para estar informado de todas las noticias de Pokémon de última hora, suscríbete a mi canal. Un fuerte abrazo. A todos. También se les pide... Cristian de la Roja. Adiós. Hasta luego.